En 1856, una terrible enfermedad llamada cólera azotaba a los larenses y ante la falta de medicinas para combatirla, los feligreses y creyentes de la Divina Pastora decidieron hacer una caminata con ella para pedirle en nombre de todo el pueblo de Lara que cesara esa terrible enfermedad. Entre cantos, peticiones y oraciones hicieron un gran recorrido y afortunadamente, milagrosamente, la enfermedad se dio y fueron sanándose poco a poco todos los que estaban enfermos. Desde ese momento, todos los 14 de enero, la Virgen de la Pastora hace su recorrido desde Santa Rosa hasta la Catedral. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Divina Pastora! Patrona de mucha gente en todo el mundo. Mi Reina Divina Pastora, desde la distancia, te canto esta oración de mi hermano Neguito Borjas, María Catorce, el día de tu procesión, con mis queridísimos Nikitao. María Catorce, Catorce María, más que devoción o idolatría, es tocar del universo tu energía. María Catorce, Catorce María, materna, más tierna, melodica eterna, tú fuiste del Padre la elegida. Luceros y estrellas, tu alma destellina, tu alma destellina, más joven y bella, madre del Mesías. María Catorce, Catorce María, más que devoción o idolatría, es tocar del universo tu energía. María Catorce, Catorce María, más que devoción o idolatría, más que devoción o idolatría, más que devoción o idolatría, es tocar del universo tu alma destellina, más joven y bella, madre del Mesías. ¡Protéguenos, divina pastora! María Catorce, Catorce María, santa rosa, el sitio que elegiste madre hermosa. Con tu pueblo entero se ilumine enero con una divina pastora primorosa. María Catorce fue en Santa Rosa El sitio que elegiste, madre hermosa Con tu pueblo entero se ilumina enero Con una divina pastora primorosa María Catorce, Catorce María Más que devoción, no idolatría Es tocar del universo tu energía Materna, más fiesta, melódica eterna Tú fuiste del Padre la elegida Luceros, estrellas, tu alma de estrella Más joven y bella, madre del Mesías Cómo quisiera estar contigo en tu procesión divina pastora María Catorce vas adornada De vivas y de flores bien amada Un río de gente te sigue ferviente Vibra de amor todo el estado lara María Catorce vas adornada De vivas y de flores bien amada Un río de gente te sigue ferviente Vibra de fe y de amor todo el estado lara María Catorce, Catorce María Más que devoción, no idolatría Es tocar del universo tu energía Materna, más tierna, melódica eterna Tú fuiste del Padre la elegida Luceros y estrellas, tu alma de estrella Más joven y bella Más joven y bella Madre del Mesías Viva la Virgen Viva la Virgen Hermosa mi Virgen Páplausos Háganos